Hola, mi nombre es Catalina Contreras-Colin con el Departamento de Salud del Condado Benton. Gracias por estar con nosotras. Bajo el nuevo sistema donde categorizan a los condados dependiendo su nivel de contagio del virus COVID-19, el Condado Benton, que incluye las comunidades de Corvallis, Monroe, Alcy y Philomath está en la categoría de Riesgo Extremo a partir del viernes 18 de diciembre. Estaremos en esta categoría por lo menos hasta el 31 de diciembre. Cada dos semanas, la Autoridad Estatal de la Salud nos estará categorizando dependiendo de cómo estemos controlando el contagio del virus COVID-19. En esta categoría del Riesgo Extremo, los gimnasios encerrados tuvieron que cerrar y los restaurantes están limitados a ofrecer comidas para llevar. También se siguen limitando los convivios o juntas familiares a solo seis personas en total con no más de dos hogares. Entendemos que tantas medidas sanitarias pueden seguir causándonos estrés, especialmente cuando tenemos que seguir adelante con nuestra rutina. Puede que tenga preocupaciones de ser contagiado en convivios, lugares públicos y en lugares de trabajo. Si cree que ha estado expuesto al COVID-19 y presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, manténgase alejado de otras personas para no contagiarlas y comience a buscar cómo hacerse la prueba. Algunas opciones en nuestra área son 1. Llame a su médico o clínica inmediatamente. Ellos podrán ayudarlo a determinar si necesita una evaluación médica, incluyendo una prueba del COVID-19. 2. Si no tiene médico, puede llamar a nuestro Centro de Salud del Condado Benton para registrarse como paciente y hacerse la prueba. Nuestra clínica también le está dando prioridad a nuestra comunidad de trabajadores agrícolas. El número es el 541-766-6835. 3. Manténgase al tanto de eventos en la comunidad que ofrecen pruebas gratuitas. Por ejemplo, en la comunidad de Albany, en los terrenos de la feria, están haciendo pruebas cada lunes del mes de diciembre. 4. Puede ver la lista de eventos comunitarios visitando la página que ve en su pantalla. 4. Puede hacerse la prueba visitando la farmacia Wright-It. Tendrá que hacer cita y las pruebas están disponibles para las personas de 13 años y mayor. Visite la página web que ve en su pantalla. 5. El laboratorio llamado Nova Health en Eugene está ofreciendo pruebas sin cita para las primeras 300 personas cada día. Están abiertos de lunes a viernes empezando a las 9 de la mañana. Vea su pantalla para más información. 5. Le recordamos que aún tenemos la línea telefónica para la comunidad en caso de que tenga preguntas generales sobre el COVID-19. Y aunque ahora solo está disponible los lunes y miércoles de la 1 a 5 de la tarde, puede dejar un mensaje y le regresarán la llamada próximamente. 6. También puede marcar al 211, que es un servicio disponible a nuestra comunidad en todo el estado para buscar información y ayudarles. Pueden tomar su llamada en inglés o en español. 7. Hacerse la prueba es solo una manera de ayudar a detener la propagación del virus COVID-19. Otra manera, y tal vez una de las más importantes, es contestar la llamada de nuestro Departamento de Salud. 7. Es importante contestar la llamada y participar en el rastreo de contactos si se comunican con usted. Este paso es el más importante para ayudar a contener los brotes e identificar a las personas que pueden haber estado expuestas a una persona infectada. La llamada que le haga el Departamento de Salud es completamente confidencial. Su información personal y médica se mantendrá privada y su nombre no será compartida con las personas con las que estuvo en contacto. 8. El Departamento de Salud solo llamará a las personas que estuvieron en contacto cercanamente a una persona infectada. Si es que estuvo dentro de los seis pies de distancia o juntos por más de 15 minutos, es probable que le llamen. 9. Entendemos que puede ser preocupante recibir una llamada telefónica de un rastreador de contactos, pero es muy importante contestarla. 10. Al recibir esta llamada, le van a decir qué es lo que debe hacer. Es muy probable que le indique completar una cuarentena de 7 a 14 días, dependiendo de su situación. Recientemente, la Autoridad de la Salud cambió sus recomendaciones y aquí se las describimos. Tiene la opción de hacer cuarentena de 7 días si es que no tiene síntomas y se hizo la prueba y resultó negativa. Por favor, note que es más probable contagiar el virus a personas si termina su cuarentena los 7 días en vez de los 14 días. Puede hacer cuarentena por un mínimo de 10 días si no tiene síntomas y no se hace la prueba, pero 14 días es mejor. Debe seguir con una cuarentena de 14 días si alguien en su hogar ha sido positivo al COVID-19 o si vive o trabaja con personas que están en riesgo de enfermarse severamente. Una cuarentena más corta no es para todos. 14 días es la manera más segura de prevenir contagiar a personas del COVID-19. Durante el tiempo de su cuarentena, los empleados tienen el derecho de recibir beneficios de paga. Es importante que consulte con sus recursos humanos para más información. También le recordamos que si es un trabajador agrícola, puede que califique para el fondo de cuarentena. Este beneficio da apoyo financiero de hasta $1,290 dólares si ha sido expuesto al COVID-19 en el trabajo o en el hogar y hace una cuarentena de tres semanas. Llame a la línea telefónica 1-888-274-7292. Gracias por seguir poniendo de su parte para mantener a su familia y a su comunidad sana y segura. Les deseamos unas felices y sanas fiestas.